La espada de Bolívar La espada de Bolívar Que vivimos en un país donde se tiene que negociar la paz Usted más que nadie sabe que este es un país Que nosotros no somos serios A nosotros nos gusta es el guaguaguá El gui-gui-gui A nosotros nos gusta reírnos Le presto sobre el vestido de payaso Y salud por todos los invitados Por todos los que me acompañan ¡Salud! La guerrilla tomó el Palacio de Justicia ¡Perdón! Se lo dije ¡Vuelete que está en el Palacio de Justicia! ¡Sí, se fue un peligroso en la calle! Pero es que la guerrilla Entró disparando ¿Cómo se puede negociar con una metadilla en la cabeza? ¿Usted qué es lo que cree que está haciendo el ejército allá? Defendiendo la democracia, maestro Me acuerdo que en este momento dentro del Palacio No solamente hay guerrilleros, maestro También hay gente inocente y la están matando ¡Esa es ella! ¡Esa es ella! ¡Esa es ella! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Que el Presidente de la República dé finalmente la orden de que te dé el juego!